Quinta serie de la noche y llega Nico Caputo, el piloto rectificación en Salverdi con la máquina del Rulo Pérez, con Rodrigo Oliveira y con Agustín Aucini atrás Valen Chuchu Blut, con Valen Balducci, con Jasper y con Lucerito Temedanos se va a alargar, alargaron, buena alargada creo que movió y llegó a parar justo Nico Caputo para irse adelante lo sale a correr el Rulo Pérez de la segunda ubicación quedó muy afuera Rodrigo Oliveira que queda tercero tratan de avanzar de atrás las máquinas pero por ahora no pueden acercarse al pelotón de punta, se tira Oliveira aprovecha que sale mal el Rulo Pérez, el nuevo segundo, la salida de la 4 el de Torquí va a buscar piso por afuera para acercarse a Nico Caputo el piloto rectificaciones en Salverdi es el que manda la recta puesta con Oliveira con el Rulo Pérez, con la máquina de Agustín Aucini después Valentín Balducci, todos los protagonistas detrás del piloto rectificaciones en Salverdi, con otra vuelta de carrera Oliveira, increíble, lo trae por todos lados Agustín Aucini en la curva por adentro le tira Balducci, por afuera lo siente el Rulo Pérez todos los protagonistas tratando de avanzar en una pista que es tan rápida que tiene un radio de giro rápido que es el interno pasa Caputo, pasa Oliveira, ahí está la recta de discusiones Agustín Aucini, se conforma también las máquinas de Balducci que pueden superar al Rulo Pérez que queda muy afuera y ya se le viene Valen Chumrut a tratar de aparecer el piloto el emporio de las placas la carta luminosa le dice que es última vuelta de carrera a Nico Caputo, de una larga la barba de un manejo prodigido por adentro Rodrigo Oliveira hace su gran negocio aprovechando el segundo puesto y en el tiempo también venga el quito, viene el de boca viene el bostero, viene el piloto rectificaciones al de aquí para ganar ganó, ganó Caputo gran segundo puesto de Rodrigo Oliveira